Sí, ya, que me está echando de la casa, literalmente. Me han preparado todo, a ver si a los niños han dicho, vete ya. Bueno, un abrazo. Si tienes mejor cara que yo al levantarte. Bueno, sí. No, mejor que yo, que se ha hecho un lifting reparado. Adiós, mamá. Mañana, el mes que viene, estamos de vuelta. La semana que viene. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! Por aquí doy un poquito la cara hoy, que digo que no voy a salir en el vídeo de hoy. Y nada, espero que estéis muy muy bien. Por aquí ya otra vez de vuelta a Marruecos, vuelta a la rutina, pero bueno, cargada de energía, positiva. Y bueno, contenta por haber podido disfrutar, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, cinco higuitas, porque hoy sábado tampoco se puede contar. Nos hemos levantado súper pronto, a las 7 menos 20 de la mañana. Diréis súper pronto, es prontito. Entonces, pues, es que esta noche además no he dormido nada, 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 no paraba de despertarme. La isla se movía mucho, mi marido igual, los niños no. Y yo es que, como dije, tengo un sueño súper malo. Yo con cualquier cosa me despierto, con cualquier cosa me desvelo. Para coger un sueño profundo me cuesta mucho trabajo. Y entre que estaba con el nerviosismo del viaje, pues la verdad que no he descansado bien. Y siempre me pasa igual, cuando me toca despertar es cuando estoy dormida. Pero bueno, mi marido por eso levanta tempranísimo también. Me ayuda con los niños a vestirlos. Mientras que yo me vestía me arreglaba un poco. Porque es que yo ahora me he acostumbrado que yo no puedo salir sin echarme mi crema en la cara. Que ya esto es lo que me he hecho. Nada, un poco de correcto, un poquito de color para la cara o un fondo de maquillaje. Muy finito del Mercadona. Mi rima y mi colorete. Aunque de colorete no se ve mucho. Y nada, mientras que me he puesto el pañuelo, me he vestido. Anoche dejé todo preparado. Tanto la ropa de Ismael, de Leila, como la mía. Todo preparado para nada más que levantarnos, vestirnos. La maleta estaba lista desde ayer. Y era solamente eso. Mi padre nos ha llevado hasta Algeciras. Que la verdad que es mucho más cómodo donde va a parar. Porque en el autobús son cuatro horas. En el coche hemos tardado dos horas. Hemos desayunado por el camino, como habéis visto. Y nada, me ha salido muy a poco estas vacaciones. Súper pocos. Porque bueno, me he quedado con ganas de más. No he visto a nadie. Me había escrito gente por ahora. Vamos a vernos. No he podido ver a nadie de verdad. Y me quedo con mal sabor de boca. Me hubiera gustado a mi amiga Paloma. Del canal de Paloma. Y pues a más gente. Pero bueno, es que en cuatro días, cinco, más no se puede hacer. Me dice, madre, que tienes que priorizar. Ahora mismo has venido para que te viera aquí el médico. Que es lo primordial ahora mismo para los del tema del tiroides. Que por cierto, no he dicho nada de lo que me ha dicho. Tengo que volver a mediados de julio. En julio ya me van a decir lo que es ya. Pero ya es que me ha dicho que según mi historial médico, me tienen que meter en quirófano o darme la pastilla de yodo redactivo. Únicamente faltan dos pruebas médicas. Que es la de una prueba oftalmológica para determinar si mi tiroides me está afectando a la visión. Ya que mi hipertiroidismo que tengo, el de graves, que afecta a los ojos. Que hacen que se salgan más, que se salgan hacia afuera más de lo normal. Se queda ocular. Entonces, bueno, tienen que descartar. Porque si me da la pastilla de yodo radiactivo, los síntomas de los ojos se pueden acentuar. Entonces, tienen que verme eso y me tienen que hacer una ecografía aquí en la alcantara para ver el tipo de nódulo que tengo. Aunque la que me hice en Marruecos hace ya tres años, creo que fue, no tengo nódulo grande ni nada. Mi tiroides, no sé, la verdad, no extraño un tipo de tiroides diferente. Hay muchos tipos. Entonces, bueno, toca volver. No queda nada. Mayo va súper rápido. Junio igual. Es que no, es que, como digo yo, mientras que me pongo a editar y subir los vídeos que voy con tanto retraso, se me va a pasar súper rápido. Y ahora, en cuanto vuelva a robar la rutina y demás, no es que no me voy a dar ni cuenta. Y ya no tengo más vacaciones. Y hasta que termine el curso, que terminamos el 30 de junio, ahí es cuando ya pillaría las vacaciones definitivas. Y nada, los pequeños han subido a la terraza con mi marido para verla. Leila había subido conmigo, pero ha querido subir otra vez. Y más, él va corriendo por el barco, al si no se hace los 300 metros lisos. Nada. ¿Qué tal comprar un acuario? Después me lo voy a tomar. Está obsesionado con el acuario, le encanta. Y le he dicho que no es bueno, porque es una bebida energética. Y ya lo que me faltaba a mí. Aparte que no es una bebida recomendable para niños, pero está enganchado. Allí es más, menos, más que no lo compro. Lo compro yo a veces para mí, cuando me duele el estómago y demás. Pero no es algo que compre frecuentemente allí para casa. Y bueno, ya, como digo yo, otra vez la rutina, mi madre, la pobreza. Eso, que es que apenas hemos podido disfrutar. Me está diciendo la chica de aquí, la azafata, que se iba a caer por la escalera. Digo, pero si mi marido estaba con ella, dice, pues estaba sola. Siempre hace lo mismo. No es que no esté pendiente, sino que se pone a mirar. Y ya, pero mira lo que te ha dicho, que te iba a caer. Es que el barco hay que tener mucho cuidado. Y ahora viene. Siempre que estamos muy pendientes de los niños. Yo me he confiado, me siento aquí a grabar, que se lo he dicho. Porque estaba con los niños. Me ha hecho la azafata que la niña se ha caído por la escalera. ¿Por qué? Me la ha dicho. Yo no quiero. Esto está frío. No, 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 fresquita. Fresquita esto. ¿Otra colonia? ¿Otra colonia? Vale, pero si no, se vea la azafata. No te caería, se vea la visita. No te caería, se vea la visita. No te caería, se vea la visita, se vea la visita. Y esto que me lo he puesto hoy así. ¿Y sabéis qué pasa? Que estoy acostumbrada al turbante... ¿Dónde pongo yo la papita? Al turbante ese, el pañuelo ese negro que me pongo yo, que viene ya hecho. Y me estoy acostumbrando a eso. Y ahora este tipo de pañuelo me hace daño en el pelo. Como que me lo noto muy a presión. Pero claro, no veáis todos los días, como le he dicho a mi madre, con el gorro negro. Que se va a convertir en mi uniforme escolar. Y mirad, por aquí. El barco dicen que en Tarifase 35 minutos llega rápidamente. Eso es mi marido, no lo sé. Que por... Aljacira se tarda... No, Aljacira no. Sí. Sí, Aljacira hasta Ángel se tarda. Porque no te dejan tan happy en Tarja Ciudad. Nada, voy a parar porque me lo he hablado y esto me sale súper largo. Así que nada, yo ahora mismo no me apetece esto. Voy a guardarlo. Yesterday I fell asleep at night I woke up in the spaceship traveling at the speed of light Everything feels so misplaced The sky is in my feet and the ground above my head I'm landing on a star With little flying cars But I feel like I already know this place It was the first time our eyes collided I wish that I could see her face again I think I fell in love with an alien I wish that I could see her face again I think I can see her face again I think I'm fed in love with an alien I think I'm fed enough with an alien Yeah ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es AMSA y bueno, ahora mismo está vacía, ya veis, ya sabéis que es un pueblecito de pescadores y que tiene más ambiente en verano pero aún así, pues una playa todavía muy rural, muy verdí y bueno, como ha llovido bastante estos últimos meses, pues la playa estaba por así decirlo, destrozada tuvimos un pequeño problema con el coche, no había manera de sacarlo de la arena y yo pues digo, venga, voy a grabar esto y mi marido está chifleta no se atrevía a pedir ayuda me puse yo a buscar a gente para que me ayudaran a sacar el coche mi marido para eso un poquillo cortado pero nada Habíamos venido aquí para dar un paseo por la playa ya ves cómo estaba la playa aquí, la playa de AMSA y con la lluvia que ha habido hace 15-20 días pues está estufada del camino, es que se ha perdido la carretera y es que ya, ya, ya ya voy os lo juro de milagro se ha podido sacar el coche de ahí vamos, yo digo yo ya me estaba poniendo lo peor digo, vamos a tener que llamar a una grúa a ti, se me al que le ha gustado vamos, para él era diversión y ya que lo habían conseguido sacar los muchachos yo arrancando el coche y yo empujando por atrás creo que ha sido el coche para yo salir en primera pues nada otra vez esa vuelta quedaba atascada digo, mira de verdad se habían ido los muchachos otra vez han tenido que venir una muchachilla esto, niñito de 15 años los pobres y un hombre mayor junto con mi marido empujando y mal se partía de risa en el coche pero yo estaba que digo madre mía que estoy yo cansada del viaje y ahora la faena está queríamos que los niños vieran un ratito en la playa pero está la playa y está muy mal la verdad aquí está no está en condiciones teníamos que haberlo mejor a Rincón, Martín que la tienen mejor pero esta playa y incluso en verano está descuidada no es una playa que la tengan porque no es turística y bueno, ya os digo casi empujando por dos veces que digo, vamos lo que no nos pasa a nosotros creo que tengo hasta la cara con tierra se ha llenado el coche, mira por aquí con tierra todo con tierra porque tenía la ventana abierta entonces yo al arrancar en primera y empujar se ha formado un remolino de tierra por la ventana que ha entrado todo dime claro, está todo lleno de tierra pero bueno es Anduila que vamos a sacar el coche encima tengo el coche con una rayita de gasolina digo, mira esto que vamos a tener que llamar a la grúa nunca la hemos llamado digo, pero verás tú hoy que al final va a tener va a ser el día mamí pero yo la he llamado el otro día no, yo a la grúa nunca he llamado a la grúa sí bueno, lo que tú digas ¿cuándo? pero ha venido a la grúa que yo nunca he llamado a la grúa Ismael ¿ha venido a la grúa? sí, en tu sueño ha venido a la grúa ha venido a la grúa la grúa de personas que han ayudado a arrancar el coche sí y a mi marido encima de esto le daba fatiga llamar a alguien para que nos ayudase a sacar el coche pues digo, mira me he bajado yo y corriendo a buscar muchachos yo que iba con bicicleta le he dicho por favor, por favor que el coche se me ha quedado atascado y ha venido él pero claro él y mi marido eran posibles entonces ese muchacho conocí a unos que se estaban bañando en la playa y entre todos han empujado pero vamos es un niño de 15 años no sabes la edad Ismael son jóvenes a lo mejor eran más jóvenes o más grandes pero que eran todavía pequeños la verdad que bueno menos más menos más que la hemos podido sacar y hemos estado comiendo fuera también que no lo he grabado porque la verdad dejaba el móvil cargando no tenía batería hemos comido muy bien aljando y la y yo la verdad que quiero llegar hoy pronta a casa porque tengo el horario cambiado ahora mismo aquí son las 4 y media pero en España son las 6 y media entonces yo tengo ahora mismo como el horario de allí de Granada y ahora habituarte son dos horas menos no es mucho pero bueno cuesta estamos aquí parando porque mi marido ha ido aquí a rezar la mezquita que hay aquí pero que ese el coche tiene una hora más puesta no está bien puesta la hora porque España y Marruecos siempre se llevan una hora de diferencia y tiene la hora puesta antigua no tiene la actual pero creo que esta noche ya la cambian la actual son las 4 y 36 4 y 36 pero esta noche ya la cambian esta noche eso me ha dicho mi marido de que ya iban a poner igual que siempre una hora de diferencia entre España y Marruecos y hasta a ver si sale de la mezquita que ellos quieren ir a jugar al parque y poco más tengo que todavía hay faena en la casa lavadora ropa para colocar tengo trabajo de sobra dale like que toca la campanilla muy bien jejeje voy a dejar como si que es tú Bur нат